Ecuación irracional con una sola raíz. Con una sola raíz es muy fácil. Pones x menos 1, esta ecuación. Lo primero que tengo que hacer es pasar todo lo que no tenga raíz al otro miembro. El menos 1 lo paso aquí. De aquí me sale raíz de x menos 1 igual a x menos 3. Y ahora, ¿qué hago o qué puedo hacer en todas las ecuaciones para que quede sin raíz? En este caso, lo que me interesa es elevar los dos miembros al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así se me queda raíz de x menos 1 al cuadrado es x menos 1. Y aquí me queda cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo es 6x. Y ahora paso estos dos para aquí restando. Y me queda que 0 es igual a x cuadrado menos 7x más 10. Una ecuación de segundo grado muy simple que resuelvo y me da en la nariz que me va a dar 2 y 5. menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por 1 por 40 partido 2. Y esto es 7 más menos 3 partido 2. 5 y 2. Y ahora las dos soluciones valen o no valen. Tengo que comprobar si valen o no valen. ¿Cómo? Pues cojo esto y en vez de poner x pongo 5. raíz de 5 menos 1 menos 1 igual a 5 menos 4. 5 menos 1 es 4. Raíz de 4 es 2. 2 menos 1 igual a 5 menos 4. ¿Es cierto que 1 es igual a 1? Pues sí. Por tanto esto es una solución de la ecuación. Y la otra sería sustituir el 2. Si pongo el 2 me queda raíz de 2 menos 1 menos 1 igual a 2 menos 4. Raíz de 2 menos 1 es 1. 1 menos 1 es 0. Y 2 menos 4 es menos 2. ¿Es cierto que 0 es menos 2? No. Por tanto esta solución no me vale. Y esta sí me vale y es la solución de la inequación. Fasi, fasi. Sigo. Y hay otro tipo de inequación con raíces que es esta. Raíz de x más 1 menos raíz de x menos 4 igual a 1. ¿Qué hago cuando hay dos raíces? Primero paso una raíz a un miembro y la otra a otro. Y ahora que tengo una raíz en cada miembro, elevo los dos miembros al cuadrado. ¿Cómo? Esta me sale muy bonita porque se me simplifica la raíz con el cuadrado y me queda x más 1. Pero, ahí está. ¿Qué hago? Es un producto notable. Cuadrado del primero más cuadrado de esto es x menos 4. Más el doble del primero por el segundo. O sea que me queda otra raíz. ¿Don't panic? No. No. ¿Por qué? Lo que he hecho es pasar estos tres para la izquierda. Si hago esto me queda, de suerte, x menos x, 0. 1 menos 1, 0. Me queda 4 igual a 2 raíz de x menos 4. Paso el 2 dividiendo y me queda 4 partido 2, 2, igual a raíz de x menos 4. Y ahora elevo los dos miembros al cuadrado y me queda 4 igual a x menos 4. Aquí lo que he hecho es elevar los dos miembros al cuadrado. Y menos 4 pasa sumando y me queda que x es 8. Tendría que comprobarlo. Pero creo que sí da. Sí. Sí.